Es, es, es muy bueno. Hablaba, hablabas ayer en una... Estaba borracho. En una muy interesante conversación que tuvimos. Ah, no, si estás tomando suero, cabrón. Oye, este, me hablabas de responsabilizarnos del voto. Que la gente ya no puede votar y olvidarse de los que gobiernan, al contrario. El que gana con el voto es el pueblo, ¿no? Y el pueblo es el que tiene que supervisar, fiscalizar. Esa es la primera oposición que existe. Es la verdadera oposición. Para mí son cuatro las oposiciones que existen. Y la primera es, en cuanto tú votas por alguien, tienes la obligación y la responsabilidad en ese voto de cuidar, proteger y asegurarte del que votaste. Esté actuando de acuerdo a lo que votaste. O sea, Andrés Manuel gana la presidencia, es el presidente, pero la presidencia, con mi voto, también la gané yo. Y hay que hacernos responsables de eso. La segunda oposición es el que piensa diferente. Y está bien, válido, absoluto. La tercera oposición, que es de las que tenemos hoy, en ese sentido como oposición, como se ve ahora, es la que desea que le vaya mal al gobernante en turno. Y la cuarta oposición, que también es como se clasifican a estos, es el que desea que te vaya mal y trabaja para que te vaya mal. Y ya está.